Hola, ¿cómo están? Volvemos a retomar las clases. Hoy vamos a ver la tercera clase de Tropical. Y recuerda, con cinco pasos básicos ya vimos el paso número uno, vimos el dos, el tres, el cuatro, el cinco, pero entre el uno y el quinto fue donde ahondamos un poquito más. Ahora vamos a ver el paso número dos y sus variantes. Es muy fácil. Recuerden, cada coreógrafo organiza la coreografía, organiza los pasos de acuerdo a la metodología que utiliza. Entonces aquí lo vamos a utilizar como paso número dos. La base, toco a un lado, vuelve a la base, toco al otro y vuelve a la base. Entonces si yo estoy bailando normal, este sería mi paso número dos. Ahora unas variantes. Las variantes van a ser acá, pero toco, me cruzo y abro, cruzo y abro. Lo mismo por detrás. Por detrás, sí, lo puedo hacer adelante o atrás. Listo. Ahí se va a ver que avanzo. Entonces hay un pequeño tips. Cuando yo no quiero avanzar, yo simplemente cruzo, abro, pero este pie se retrocede para darle permiso al otro pie. Te mire lo que va a pasar. Arrastra un poquito y hace que el otro paso. Ahora lo mismo es hacia atrás. Cruzo, pero ya voy hacia adelante para darle el paso. ¿Si lo ven? Es como algo muy folclórico, pero se ve muy bien. Entonces yo llego acá para que vaya pasando la parte de atrás. ¡Listo! La otra variación es esta. Cuando yo llego acá, giro un poquito. Giro un poquito. Si lo ven, el pequeño giro, pero mi cuerpo está todo con una proyección hacia adelante. ¡Listo! Ahora otra variación. Ya no es con esta proyección, sino que todo mi cuerpo gira y cambia. ¿Si? Ahora mi frente era este. Ya mi frente es ambos lados, derecha e izquierda. Con este paso, yo lo voy haciendo de tal manera que se voltee y pueda girar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con música. Recuerda, paso número dos. Normal. En los cambios vamos a hacer las variaciones. Y la primera. Cruzando y avanzando. Por detrás. Ahora. En el. Yatra. Para no avanzar. Miren la diferencia. Avanzo. Vamos. O retrocedo. O retrocedo. Vivo. No avanzo. Sino que me quedo ya con el brazo. O con el de adelante. Ahora. La otra variación. Va. Mi proyección general. Seguida. Mi cuerpo. Seguida. Canto de dirección. Va. Va. Seguida. Seguida. Listo. Y vuelvo a paso normal. Ahora. Lo vamos a hacer con pareja. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer en pareja. Acá está nuestra estudiante Sara. Y ella nos va a ayudar. Recuerden la posición. La mano la coloca acá. La otra mano va a esta parte. Y la otra viene acá. Y vamos a empezar con paso número uno. Quinta. Y este que es el segundo. Con sus variaciones. Listo. Paso número uno. Paso número uno. Quinta. Una de las manos. Que es el segundo. Paso número uno. Y quinta. Y quinta. Paso número uno. El hielo. Y quinta. Diez cae. vuelve, aquí está, y empieza una de las variaciones, eso, ahora por detrás, ahora lo voy a hacer más, muy bien, normalizo, y vamos a hacerlo, por delante, y empieza, ella lo va a hacer, y yo me encuentro bien, bien, o yo lo hago por detrás, y ya lo hace adelante, y yo lo hago atrás, o yo simplemente me quedo, si te puedo bailando, o continuando con ella, salida con una pequeña vuelta, y vuelvo a quinta, y vuelvo y retomo, en primera, en la próxima, nos vamos a ver con vueltas, y el paso número 4, o el enlace, chao.